La mamá tiene una importancia y un valor sin igual, ya de que primeramente nos dan la vida, ¿verdad? Y aparte de que son nuestro motor, nuestro impulso, y generalmente son las mamás las que siempre están al lado de nosotros, apoyándonos e impulsándonos a seguir adelante, a ser alguien mejor, a ser alguien diferente. Bueno, creo que en mi caso, mi mamá ha sido todo para mis hermanas y para mí. Nosotros somos tres hermanas mujeres y pues mi mamá se ha encargado de nosotras tres prácticamente. Se podría decir que es una mamá soltera para nosotros, ya que ella nos ha sacado adelante con muchas dificultades y aún así tiene mi primera hermana licenciada, yo ya estoy próxima a ser licenciada, mi hermanita estudiando. Y creo que esas mamás son un ejemplo a seguir para nosotras. O sea, como yo grande puedo actuar con un hijo, ¿me entiendes? O sea, yo puedo ser capaz de salir adelante con mis propios hijos porque tuve un gran ejemplo a mi mamá. Entonces, creo que de una u otra forma para nosotros, tanto los chavales de la universidad como todos, ¿verdad? Nuestra mamá es algo especial en nuestros corazones y, bueno, ¿qué te puedo decir? Mi mamá es todo para mí. Es complicada y al mismo tiempo diría que es fácil porque, bueno, por lo general la madre significa todo para cada persona. En el caso mío es el ejemplo a seguir desde mucho tiempo. Es, digamos, la máxima aspiración mía como persona, la manera en que ella ha tomado la vida a pesar de sus 91 años. La manera en que toma la vida de una manera práctica, de una manera alegre, optimista siempre, a pesar de las dificultades que ha tenido a lo largo de toda su vida, de su amplia vida. O sea, se mantiene, gracias a Dios, muy saludable, muy contenta, muy optimista, comiendo de todo. Y, precisamente, uno, posiblemente el orgullo más, posiblemente no, el orgullo más grande que yo tenga en mi vida es ser hijo de ella y que ella sea mi mamá. Sinceramente, significa todo para mí. Un modelo, un ejemplo, la guía de todo punto de vista espiritual, de cómo comportarse en la vida, de cómo mantenerse. Es lo que significa para mí, sinceramente, una cosa más grande, digamos. Gracias por la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué importancia tiene su mamá en su vida? Fíjense que tiene gran importancia porque ella es la que me dio los primeros cuidos cuando los necesité. Es la que, de alguna manera, ayudó para el crecimiento, ya sea espiritual, como particular en el crecimiento de mi manera de ser y comportarme, los valores. Y también es la persona que, de alguna manera, orientó mi vida al proceso de formación. Y, además, el cuido que toda madre brinda a su hijo, que ella da la vida por su hijo, porque estén bien, porque se preparen, porque se organizen bien, porque de alguna manera les vaya bien y que tengan prosperidad. La madre para cualquier hijo es algo especial, es que algunos no tienen esa dicha de tenerla ya, pero otros que las tenemos, pues, de alguna manera reconocemos el gran esfuerzo que hacen nuestras madres para que nosotros... ¡Gracias!